Tarde de sábado, Estadio Jorge Silva Valenzuela de San Fernando, segunda fecha Zona Sur, Deporte Santa Cruz y el cuadro de Colchagua Héctor Alcos, el juez de la contienda para iniciar esta nueva versión del clásico mucho público allá en el Estadio San Fernandino para apoyar a este cuadro Deporte Santa Cruz que iba con la camiseta vino tinto obviamente para esta oportunidad traje habitual en los partidos de visita con la formación obviamente de Deporte Santa Cruz y novedades que tuvo dentro del campo. Primer tiempo que comienza, Estadio realmente bonito, poco público, hubo obviamente que se autorizó para este compromiso, ahí la chicada de Deporte Santa Cruz, ahí viene el centro, la mano de Carrasco finalmente, Juan Pablo Carrasco y el juez Arco determina penal. Clara, mano obviamente, brazo derecho cayéndose, ahí está Lara nuevamente y el primer gol de la tarde, Francisco Lara, 10 minutos del primer tiempo, se pone arriba al cuadro Deporte Santa Cruz a celebrar junto a la barra. Ahí está Lara, le pega bien abajo, que cerca estuvo el portero Colchagüino para poder atrapar, pero el balón ya está dentro del arco. Ahí está, el primer gol, insiste ahora el cuadro Colchagüina, pelota arriba, Cristóbal López sale bien jugando, corta muy bien ese centro, por el lado izquierdo comienzan las acciones. Ahí estaba Allende finalmente en el medio campo, Francisco Lara que nuevamente intenta de media distancia, la pelota que va cayendo y ahí ya estaba el portero Colchagüino, casi casi el segundo gol para el cuadro Deporte Santa Cruz. Insiste Colchagua, pelota al medio, casi al final del primer tiempo, ahí estuvo abajo la estirada de López tras el disparo de Villega, la pelota que se va. Insiste Deporte Santa Cruz, ahí nuevamente todo en el primer tiempo, Gaete, vino el palo, el cabezazo de un hombre, finalmente se lo perdió Diego Paso, la escuadra Deporte Santa Cruz. Aquí estuvo, primer tiro de esquina al centro, al primer palo, Juan Manuel Pérez, hubo esa inteligencia en la marcación, que lo aprovecha bien el cuadro Colchagüino para decretar casi ya los descuentos de este primer tiempo, para empatar el partido 1 a 1, partido que queda encendido para la segunda etapa de este compromiso que finalizaba con el empate 1 a 1 frente a Colchagua y Deporte Santa Cruz. Buena cantidad de gente que fue a apoyar a Deporte Santa Cruz, obviamente hubo poco autorizado, pocas entradas, se le dieron pocas facilidades a la visita, que tuvieron que conformar con no más de 250 entradas. Insiste ahora en el segundo tiempo el cuadro Colchagüino, atrás hubo pierna firme, hubo bien la retaguardia del cuadro Deporte Santa Cruz, insiste, pelota al medio, ahí estaba Gaete, casi el portero de Colchagua que llega primero a aquel balón. Insiste el cuadro de Santa Cruz, en el segundo tiempo se generó oportunidades de gol, ahí estaba nuevamente Marcelo Allende, que quería sorprender la portería, finalmente la pelota se va. Insiste el cuadro de Santa Cruz, ya lo dijimos, en el segundo tiempo tuvo mucha facilidad, Gaete con su velocidad siempre sorprendiendo a todo el mundo, ahí estaba buscándose la posibilidad, se hace un pingne en el área y estuvo el portero del cuadro de Colchagua para contener aquel avance. Ahí estaba el elenco colchagüino, Gamadiel García, quien no estuvo en una afortunada tarde, finalmente Carrasco que dispara el arco, la pelota se va por la raya de fondo. Aquí está Cugaz, importante en Deporte Santa Cruz, nuevamente Igor Ramos, el brasileño que estuvo muy cerca de poder anotar la segunda cifra, insiste, dominador en el segundo tiempo del cuadro de Santa Cruz, Gaete, problema insuperable para la retaguardia del cuadro de Colchagua, pasaba como Pedro por su casa, ahora David Villegas que intenta, nuevamente la barca atrás en el fondo del cuadro de Deporte Santa Cruz, ahí estuvo, Axel Silva, muy cerca, Cristóbal López que contiene aquel remate, se queda con la esférica con algunos problemas, hubo falta, que el juez determinó aquello. Y Silva ahora quien dispara, voló para la foto nomás López, finalmente ahora el cuadro de Santa Cruz. La gran jugada de la tarde que la inicia el propio Lara, se hace un pingne en el área, que se pasa dos hombres en frente al portero y prácticamente con un golazo en el minuto 84 a poco del final, para ir a celebrarlo con el público, ahí está, la gran jugada del Lara, la magia del área, se mete adentro, sortea varios hombres y en la salida del portero con un toque suave, abajo prácticamente bajo las piernas para decretar el 2 a 1, un gol importante, un gol de partido, un golazo para Deporte Santa Cruz, que tuvo una tercera oportunidad para la tercera cifra, ahí estaba, penal me pareció, a mí lo engancharon por debajo, ahí Lucas Riffo, el hombre que llega, Igor Ramos, finalmente el que cae, me pareció penal, el juez lo desestimó, finalmente para su aplauso sale Iván Herrera, obviamente en gran jornada en aquella tarde, y debuta el joven Luis Torres, obviamente en esta oportunidad, un chico de 17 años, debuta en esta oportunidad en un clásico frente a Deporte. Ahí todos querían o todos pedían penal de Cáceres, finalmente, el juez nada dice, se jugaban los descuentos, prácticamente todo el mundo comprometido, con este triunfo con Deporte Santa Cruz, resultado final, termina el partido, gana Deporte Santa Cruz por dos goles a uno y se queda con el clásico juguazo, frente a Iazubarras para celebrar, resultado importante para el cuadro de Deporte Santa Cruz. Saliste corriendo a celebrar con la gente. Sí, la emoción, creo que un gol súper bonito, pero lo importante es el equipo, el equipo es el que va a llevar a este plantel a ganar grandes cosas. Bueno, un partido difícil de jugarlo, yo creo que, bueno, típico de este tipo de partidos, los equipos entregan todo, uno con argumentos y otro con otro, digamos, respecto a lo que a nosotros nos hace fuerte, que es el trato del balón, buscar las opciones por diferentes sectores de la cancha, ir marcando presencia en campo contrario, y creo que no hicimos un buen primer tiempo de acuerdo a lo que nosotros pretendíamos. El segundo tiempo, si bien tuvimos la posesión de balón, tuvimos el dominio del juego, pero sin crear mayor oportunidad de gol, que es algo fundamental en el fútbol. Pero en este tipo de partidos, como todos decimos, clásico hay que ganarlo, y eso, gracias a Dios, se nos dio. Contento, feliz por nosotros, porque hemos trabajado harto para poder ganar este clásico, así que súper bien. Hubieron momentos que se complicó el partido, ¿no? Sí, creo que al final del primer tiempo se nos fueron un poco encima y nos hicieron un gol de brote de tenia que lo podríamos haber parado antes, pero bueno, se nos hacía el fútbol, nos ganaron ese cabezazo, y creo que el segundo tiempo entramos con otra mentalidad y fuimos a ganar el partido. ¿Sabes de puros triunfos en el clásico? Sí, gracias a Dios, los últimos clásicos que he jugado, hemos tenido la suerte de quedarnos con los tres puntos. Mito, tenías ganas de entrar, yo te vi, en algún momento lo hablamos, y bueno, tuviste la opción de entrar y lo hiciste muy bien. Sí, son los partidos que uno no quiere estar afuera, pero tratando de estar apoyando a los compañeros lo que más fue, afuera se guía totalmente diferente, creo que en el biosismo igual nos pasa la cuenta, pero nada, tuve la posibilidad de poder entrar y quería aportar en lo más posible. Bueno, mis primeros clásicos en el fútbol profesional, y ganar, que es lo mejor, entonces ahora la otra semana tenemos libre, volvemos al 24 a jugar, y con el mismo objetivo que es ganar, ganar o ganar, porque para eso estamos, para ganar. Esto motiva más, ¿no? Sí, obviamente que sí, obviamente que si ganar un clásico es, como te dije, hay que ganarlo o ganarlo, desde pequeño, desde los cadetes que nos enseñan a eso, el equipo que sea, el clásico en primera o en segunda, es lo mismo, un clásico se gana. Ok, felicitaciones, a disfrutar este clásico y gracias por llevarnos los tres puntos. Muchas gracias, y también quería mandarle un saludo a mi familia de Punta Arenas, que tengo a la mayoría de allá, a mi papá y mamá que están en Santiago, a mi hermanita también, y a mi Polola que igual está allá en Santiago. Creo que era importante ganar este clásico, ya que, como uno dice, los clásicos se ganan sí o sí, de la forma como sea, como se dé, tiene que ganarse. Creo que la gente que estaba acá, creo que te da un ánimo maravilloso, donde uno tiene que responderle a esa gente que llegó acá, y donde tenemos que responder nosotros mismos, que el juego que sabemos nosotros por ahí, en parte los vemos mal, pero gracias a Dios sacamos la tarea adelante y nos vamos con los tres puntos a la casa, que eso era lo más importante. Sí, feliz por debutar, que es un sueño que tenía de chico, poder jugar fútbol y lo que estoy logrando ahora, feliz, pero no he conseguido nada todavía, de a poco se va mejorando. Ojalá sigan habiendo más situaciones, ¿no? Sí, ojalá, para eso hay que esforzarse y demostrar todo día a día, que tengo que jugar igual como en los entrenamientos y dar mi mayor fuerza siempre. Divertirte más que nada, ¿no? Sí, divertirse, un juego con responsabilidad. Ok, felicitaciones Luis, felicitaciones por este primer triunfo y ojalá...